¿Qué es lo que ha transmitido al presidente del Gobierno? La primera es la suspensión de la autonomía de Cataluña. La segunda es la detención y el procesamiento de los sublevados. Y la tercera es el impulso de la disolución de las organizaciones ilícitas, Convergencia, Esquerra Republicana de Cataluña y CUP. De la misma forma, lamento haber tenido que comunicar al presidente del Gobierno de la Nación, en caso de que el Ejecutivo renuncie a cumplir y hacer cumplir la Constitución, defendiendo la soberanía nacional de los españoles, nuestra firme voluntad de acudir a los tribunales y denunciar al Gobierno de la Nación por dejación de funciones. La unidad de España ni se vota, ni se negocia, ni se suplica. Se defiende. Con la ley. Pero con toda la ley. Por tierra, mar y aire.